¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, y bueno, les traigo más pruebas de que Cristian Nodal está en lo correcto. Y es que, bueno, Belinda publicó dos fotos ayer en su cuenta de Instagram, que básicamente dejaron a todo mundo boquiabierto. Primero publica esa foto en la que se ve increíble. Y bueno, además demuestra que todos los rumores que decían que estaba embarazada, pues son falsos, ¿no? Porque ahí se ve su abdomen que está tallado por los dioses y luego publica ese retrato, se ve guapísima. Tallada por los dioses. Tallada por los dioses, literalmente. Mira Lupillo lo que te borraste. En menos de un minuto, estas fotos tenían 100 mil likes y ahorita tienen más de un millón de likes en menos de 24 horas. Espectacular, Belinda. Qué padre camisa. Sí, está increíble esa camisa. Está padrísima, ¿no? Cristian Nodal muy bien. Es muy bien, es muy bien. Oigan, y bueno, yo no tengo la culpa de que BTS se haga tendencia todos los días. Otra vez BTS apareció en tendencias y es que ahora hicieron la presentación de su sencillo Permission to Dance por primera vez en televisión. Lo presentaron en el show de Jimmy Fallon y bueno, pues otra vez nos dieron una clase de baile, nos dieron una clase de moda. Estuvieron hoy y también van a estar... No, estuvieron ayer y también van a estar hoy en Jimmy Fallon. Hoy van a cantar Butter y ayer presentaron por primera vez este sencillo Permission to Dance que, bueno, sale hace casi casi nueve horas y ya tiene más de cuatro millones de reproducciones. Entonces... ¡Ay, tú no! Sí, yo no sé qué pasa con BTS que están absolutamente en todos lados. Yo creo que mucho tiene que ver con sus fans y con su army que todo el tiempo los están haciendo tendencia. Entonces, pues bien por BTS. Ya mañana ya no les voy a traer la nota de la presentación que van a dar hoy porque ya sería demasiado... ¡No, sí, traela! ¡Traela! Ellos nos hacen tendencia todo el... Bueno... ¿Ya sonó? Sí, ya sonó. ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Quién viene, Luix? Luix. Oye, alguien decía por aquí... Don Bergadgets. Don Bergadgets. Alguien decía por aquí, decidete, Jimmy, casarino yo. ¡Ah! Ya, es que... Decídete. Decidete. ¡Híjole, híjole! Va a estar duro, casarín. Ya te tienes que ir. ¡Ay, ya me voy! Ya te tienes que ir. Lo voy a pensar y ahorita les cuento. O sea, es lo que decide. Hasta luego.